Hola, mi nombre es Shannon Piñate y hoy les vengo a presentar el aceite esencial de Manuka. La Manuka es una planta originaria de Nueva Zelanda. La población Maori de esa zona utilizaba las propiedades de la planta en sus rituales diarios. Sobre todo cuando había que tratar condiciones respiratorias, los aceites de esta planta eran los preferidos para ayudar a sanar. También para la piel. La Manuka es excelente para apoyar a la salud de nuestra piel. Yo lo uso en unas sales que me preparo para limpiarme la cara, por ejemplo, y le coloco varias gotitas de Manuka. Me ayuda, me da una sensación de frescura, limpia, limpia todos los poros, ayuda a limpiar la cara. Si salen algunas pepitas, pues ayuda a eliminarlas. Para los adolescentes, los que están en la pubertad, pues utilizar esto en vez de jabones es súper recomendado. También si vamos a estar afuera en la naturaleza y de repente podamos tener contacto con plantas que nos den algún tipo de rocetones o picaduras de insecto, pues la Manuka ayuda mucho a aliviar esas condiciones. Para el cuero cabelludo es muy recomendado. Se le puede colocar unas gotitas al shampoo y ayuda a balancear esa salud de nuestro cuero cabelludo y tener un cabello más brillante, más sano. Inhalado, la Manuka ayuda a dar esa sensación de relajación, de paz, de calma, de seguridad en uno mismo. Y también es conocido que puede ayudar a equilibrar nuestras energías yin y yang, es decir, nuestras energías femenina y masculina que todos lo tenemos y es necesario mantenerlas en equilibrio. Así que es un aceite súper versátil que se puede utilizar para muchas cosas. Así que, bueno, los invitamos a probarlo y si ya lo tienen y lo usan, pues darnos sus comentarios, recetas, tips, que les parece cómo lo utilizan. Gracias.